¡Buah! No puedo mirar esto, loco. ¡Dios! Impacta, eh. Hola, amigos. Hoy no queríamos hacerlo, pero como tanta gente nos escribió a Instagram, a YouTube y en todos lados de que digamos algo o hagamos algo, vamos a hacer un video viendo lo que pasó, más o menos, y ya sabemos la noticia, una locura. En shock. Seguimos en shock. O sea, yo me enteré esta mañana, al día siguiente, de que falleciera y era como hace cuatro días, estábamos reaccionando a la canción de Por Mi México Remix y sale él todo bien, todo feliz. Una locura, la verdad. No tiene sentido. Después de la noticia vamos a reaccionar a una canción suya para que salte el copyright y para no monetizar el video porque no queremos hacer plata de esto porque me parece una locura. Solo queremos, no sé, hacer una mención o como un pequeño homenaje para poner de nuestra parte o no sé. Para nuestros seguidores que nos lo pidieron, pero vamos a reaccionar a una canción también para no monetizar porque no queremos sacar nada de plata de este tema y vamos a ver la noticia. En las últimas horas ha trascendido de diversas fuentes a través de redes sociales. La desafortunada noticia sobre el deceso de uno de los raperos más importantes dentro de la industria. Ya hablamos del FTSM, quien dentro del género regional mexicano tendría mucha influencia, pues en los últimos meses había hecho colaboraciones con varios artistas del medio, entre los que destacan Luis R. Conrique. Vamos a reaccionar a esta, a Luis R. Conrique, que por cierto lo vamos a ver. El domingo cuando vayamos a México, al Festival ARRE, lo vamos a ver. Tengo menos, menos, tengo menos felicidad ahora que, ¿sabes qué? Ya, estamos medio de caídos. Es que lo venimos escuchando hace tiempo, Alerte. Y justo hace poco lo escuchamos. Con quien haría el éxito a ganar un enorme alcohol y que hasta el momento acumula varios millones de visualizaciones. La información que se tiene hasta el momento del sonorese ha sido que este mismo fue privado de la vida en un alto en Guadalajara. Esta noche, después de que varios sujetos entraran a su domingo. Le entraron a robar y no sé si se habrá defendido o qué, qué historia. Pero, ¿cómo puede ser? Él tenía seguridad. No lo sé, igual no, pero es el problema de la delincuencia. Que no es por México, en todos lados te puede pasar eso. Te entran, te roban y si te defendes o intentas defender, no debería de pasar de ningún lado, la verdad. Y a lo mejor sabían exactamente que él vivía ahí. O sea, que era... porque como se hizo tan viral la canción y tal, igual le tenían un odio, qué sé yo. No sé. Por lo que tras resistirse a los hechos, lamentablemente, el intérprete perdería la vida. Y parcialmente, esta es toda la información que se tiene hasta el momento. Y lo raro es que no hay más información, ¿eh? Solo eso. Que asaltaron y ya está. Lo tienen todo... Uy, qué raro, ¿eh? Esto es porque se me cayó un árbol mientras manejaba en moto. Puras desgracias, loco. En serio. Se ha venido difundiendo hace unos instantes una noticia que ha sido tomada por sorpresa para... Mirá, hace cinco horas, mi mamá subiendo un meme, el Lefty. Oh my God. Ah, y viene en el Instagram de Davo, que hizo unas historias mientras lloraba. Y decía, ¿por qué pasa esto? No sé qué. Y mostró unas capturas, hablando con él, hace nada, dobra. Claro, fue así de repente. Pum, pum. Muchos de sus fanáticos. Pues este mismo, si tan solo unas cuantas horas, estaría activo en sus redes sociales. Como continuamente lo hacía. Así que su público en proceso es difícil perder. Y que, como dijimos antes, ha tomado a todos por sorpresa. Cuéntame en los comentarios qué tema era tu preferido del cantante. Y si tuviste... Volando. Otra vez ando volando. Guau. La locura. Bueno, vamos a reaccionar a la canción con Luis R. Conríquez. Ahogándome en alcohol. Y nada, amigos. Estoy re triste, loco. No puedo ni sonreír, te lo juro, eh. Uf. Es que yo estaba durmiendo y de repente empezaron a llegar mensajes de mis seguidores. Pum, pum, pum. Pensé que eran como en broma. Como la gente esto que hace falsas noticias. Bromear con la muerte. Después vi que Santa Fe Clan subió. Eso, no sé qué. Y MC Davo ya fue... Guau. Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que... Guau, no puedo mirar esto, loco. Dios. Impacta, eh. Joder. Se me puso la piel de gallina, hermano. Y los ojos, estás llenando un poco, ¿no? Porque quiero sentir que vivo, ahogando... ¿Qué dijo? No, no, no. Porque quiero sentir que vivo, ahogándome en alcohol. Ay, 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 llena el vacío. Que ya no puedo más, me tienes bien confundido. Ocupo tu calor. Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir. Qué bien suena Luis R. Conríquez, eh. Sí. Lo vamos a escuchar. Se han los dos muy bien, la verdad. Lo vamos a escuchar el sábado. Cuando canta Lefty no puedo escucharlo, eh. Me emociono un montón. Buf. Sentir que vivo, ahogándome en alcohol. Ay, 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 llena el vacío. Que ya no puedo más, me tienes bien confundido. Ocupo tu calor. Ocupo el calor que me daba. No es justo. No es justo. Que tú ya no sientas tu. Nada. Si tú decías que tanto me querías y ahora me dejas solo. Dime por qué tú me mentías. Nada sentías. No lo perdonó. Me va a doler. Me estoy emocionando un montón, hermano. Por lo bueno que es, tío. ¿Cómo puede ser? Y es muy reciente lo que pasó. Es como que es un poco increíble, ¿no? ¿Cómo le gustan los mexicanos los caballos estos negros, eh? Siempre lo tienen por ahí. Son guapos, ¿eh? Son de precioso, loco. Son de precioso, loco. Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo, ahogándome en alcohol. Ay, 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 llena el vacío, que ya no puedo más, me tienes bien confundido. Ocupo tu calor y llévate el dolor que quiero sentir que vivo, ahogándome en alcohol. Ay, 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 llena el vacío, que ya no puedo más, me tienes bien confundido. Ocupo tu calor. Desde que ya no estás me siento solo, me dejaste con el corazón roto, ya no te escribo como te extraño. Pa, mira este caballo, hermano. Le pusieron lentes, ¿no, no? No, no, mira lo que es, es una locura. Joder. Mi niña volverá a tu lado, ahora que fumo me siento algo raro. Extraño tus besos, también tu regaño. Quiero que sepas que ya hace unos días me encontraba perdido en la bebida. En una cantina miré a tus amigas, les pregunté que sí cómo seguía. No contestaron, ellas se burlaron. Será difícil volver al pasado, ahora soy otro, ahora he cambiado. Me la llevo a arrebatar todos lados. Quiero que sepas que no te he olvidado, ey. No te he olvidado. Ven y llena este vacío y llévate. Ah, no puedo verle sonreír, joder. Es que aparte sonreía un montón. Joder, no puedo verle sonreír, hermano. Qué rabia, eh. Qué fuerte, hermano. Qué fuerte, qué fuerte. El dolor que quiero sentir que vivo, ahogándome en alcohol. Ay, 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 llena el vacío. Que ya no puedo más, me tienes bien confundido. Me llena este vacío y llévate. La canción está muy buena, eh. El ritmo. Es muy relajante, la verdad. Pero, bueno, no puedo, no me puedo fijar en nada. Estoy pensando mal. Qué guapo. Qué guapo. Era gigante, eh. Mirá lo alto que es. Es el Lefty, papá. No, no puedo. Fue, fue duro, eh. La canción muy buena. El Lefty tiene una tremenda voz, loco. Me da una pena tremenda, no sé ni qué decir. Pongan en los comentarios si quieren que reaccionemos a otra canción de él. O a la mejor, o la que más le gusta, o yo qué sé. Yo no puedo. Fue, lo... Es que sigo pensando cómo puede ser. La primera barra que dijo él, me mató. Casi un poco allá, te lo juro. Y cuando lo veía sonreír, no puede ser que ella no pueda sonreír. Buah, nada. Imagínate a sus... Bueno, aparte de su familia, no lo que dijimos. Sus seguidores, sus fans. Los sigan cada día. Que vean esto de repente, que... Ah, una locura. Nada, nuestro pésame, amigo. Esto es solo para, yo qué sé, un pequeño homenaje a nuestro canal. A Lefty. Pronto nos vemos en México. Ya el jueves. Jueves. Aterrizamos en México. A ver si... A ver si nos pasan cosas buenas. Noticias buenas, porque últimamente... Gaby se cae de la moto. A mí se me cae un árbol mientras voy de moto. Y ahora lo de Lefty. Son a 10 de la noche acá y desde la mañana con la noticia. Y estoy raro, loco. Porque es impactante. Así que nada, amigo. Disfruten de la vida. Es una pena lo que pasó. Y nos vemos pronto. No sé si habrá otra reacción antes de ir a México. Otro video. Pero el jueves ya estamos en México, amigo. Nos vemos.